Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mantis se batía con el machete en la mano con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la tarde de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma al escudo y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira le canto a Cuba querida la tierra de mis amores le canto a Cuba querida la tierra de mis amores le canto a Cuba querida la tierra de mis amores le canto a Cuba querida la tierra de mis amores